¡Muchísimas gracias! ¡Buenos días a todos! Luis Fernando, un placer saludarte a ti y saludar a toda la audiencia de Al Despertar, hoy lunes 14 de agosto del año 2017, con el informe deportivo. En directo desde el Estadio Atahualpa, Daniel Pachano le saluda. Se realizó el día sábado un partido correspondiente a la quinta fecha, partido jugado a las 12 del mediodía entre Universidad Católica y el equipo Club Deportivo Macará. El equipo visitante se llevó el triunfo con un marcador de 0-1, un gol en el minuto 70 por Carlos Arboleda, un golazo en el arco sur del Estadio Atahualpa. Durante el primer tiempo el equipo ambateño siempre fue superior, dominando, llevando mejor control del balón, sin embargo en el segundo tiempo pues Católica salió mejor plantada, pero la expulsión de pata promediando el minuto 65 fue determinante en la influencia del partido, para que el equipo ambateño pudiese conseguir espacios, conseguir vulnerar a Galíndez, que fue uno de los mejores hombres en la cancha, posiblemente el mejor de Católica. Tenemos las impresiones desde la rueda de prensa, lo que fue la conversación que tuvieron los directores técnicos. Escuchamos primeramente al profesor Paul Vélez, director técnico del Macará. Bueno, pienso que en realidad Católica, siendo un buen equipo, creo que el esfuerzo también que hicieron en Guayaquil, hoy también les paso factura. Creo que eran dos equipos que intentan jugar bien al fútbol. Se dio, la verdad, más fácil el primer tiempo que el segundo. Hoy tuvimos oportunidades en el primer tiempo de marcar, y a lo mejor el nerviosismo o la presión de querer liquidar rápido el partido, pues les hacía cometer errores a nuestros jugadores. Pero creo que ya en el segundo tiempo Católica mejora con la incursión de Jordi, y creo que ahí nos generaron más peligro. Ellos salieron a tratar de proponer, y a nosotros nos quedaba más espacio atrás. Y bueno, pienso que ya con la expulsión de Elvis, pues para nosotros se nos tornó un poco más factible, y tuvimos la opción de marcar un gol que a lo mejor era el más difícil. Pero gracias a Dios entró, y pudimos sostener el marcador. Cuando nosotros pensábamos que la Católica se nos venía con todo, y nosotros, pues en cuanto a lo que es el fútbol, pudimos jugar un poco mejor con la pelota, por lo que ellos ya tenían un jugador menos. La verdad, paso a paso, nuestros chicos también han ido mejorando. Yo creo que la actitud, el sacrificio que ponen ellos, y las ganas de querer luchar y ser mejores, ha hecho esto. Acá, me acuerdo, en esta misma sala, fui muy fuerte con ellos, y yo creo que eso sirvió no solamente a Macaraz, sino también a Nacional, que levantó. Y yo creo que esas cosas a veces sirven, pero hay que saber hablar con los chicos, saber lo que se tiene que decir, y hacer que ellos no se resientan. Porque yo creo que han demostrado que son profesionales, y en otro caso, a lo mejor los chicos se hubiesen resentido. Pero, desde enero, nosotros hemos hablado claras las cosas, y creo que eso nos está llevando a ir de menos a más, y Dios quiera que... Yo tengo mucha fe de que ellos van a mejorar más. Hoy, si bien es cierto que ganamos el partido, no me gustó tanto, pero creo que se hizo lo suficiente para poder ganar los tres puntos. En la otra acera, en el lado contrario, el asistente al director técnico del equipo de la Universidad Católica, que está suspendido, el profesor Gustavo Díaz, en representación de él, acudió a la rueda de prensa. Juan Pablo Péndola se manifestó bastante inconforme con algunas decisiones por parte de la Comisión Técnica del torneo por la suspensión que acarrea el profesor. Debido a una medida disciplinaria, él percibe, y lo escucharemos más adelante, que tiene que haber justicia para todos los equipos. Percibe, palabras más, palabras menos, que se le ha perjudicado al equipo de Católica. También, en relación al partido, manifestó su inconformidad con la anulación de un gol de Sifuentes, que estaba en clarísima posición adelantada, por lo menos nos pareció a nosotros así, desde el palco de prensa. Sin embargo, pues para el cuerpo técnico de Católica, las cosas fueron un poco injustas para su equipo. Escuchamos a continuación lo que dijo el profesor Juan Pablo Péndola para los micrófonos de Al Despertar. El partido doloroso por la derrota, lo hablamos ahora en el vestuario, la conciencia tranquila de que entregaron todo. Sí hay una molestia que no es del partido de hoy. Uno a veces cuando pierde, queda como que se queja de todo, pero tengo entendido, y ustedes me lo pueden corroborar, que el gol que hicimos estaba muy habilitado el jugador. Y entonces esto arrastra. El partido pasado con el Nacional también, un gol que nos cobran en Orsa y nos arrastra en el gol, la expulsión, la suspensión al profe por un minuto, y uno va acumulando cosas. Entonces esa es la bronca. Una institución que está haciendo las cosas muy bien, nos termina manchando el trabajo de toda la semana. Entonces esa es la molestia, entonces hay que estar de repente un poco más calmo y tener cuidado. Pero son cosas que van acumulando, y obviamente llega un momento que explota. Sobre todo hoy que de repente el 1 a 0 va a favor nuestro y va a cambiar el partido. Después obviamente la virtud de Macarada, hacer el gol y aguantar el partido, y ahí con el tema de la altura se empieza a complicar más. Con el tema respecto a John, sabemos que hay un rumor, no te puedo aclarar con certeza de que se va. Sabemos que está la posibilidad, y bueno, como no es certero, no te puedo decir qué hacemos a futuro. Ojalá por el bien de él que le salga esa oferta que tiene. De esta manera pues estamos por concluir el informe, no sin antes señalar que la asistencia a este partido fue de 800 personas, la recaudación en taquilla por debajo de los 5 mil dólares, pero son los números habituales que consigue Universidad Católica cuando juega en su casa del Estadio Olímpico Atahualpa. Con esto concluimos nuestro informe deportivo para el día lunes 14 de agosto desde el Estadio Olímpico Atahualpa. Un saludo para todos ustedes, Daniel Pachano. Metros Disco Club, exclusivo centro de espectáculos en la capital. Te invita a disfrutar todos los fines de semana del mejor show con artistas nacionales e internacionales, mezclas de audio y video en alta definición, pantallas gigantes, pista iluminada, servicio de karaoke, organizamos y atendemos todo evento social. Pregunta por nuestras promociones. Metros Disco Club, en la Gonzalo Cabezas y Michelena, sector El Pintado, Pajos del Hotel Metrópolis, Sur de Quito, contamos con guardianía privada. Metros Disco Club, la excelencia la pones tú. Reservaciones al 0984-317680. En el Facebook nos encuentras como Metros Disco Club. Ven y compruébalo. Metros Disco Club.